El despegue, una vez que iniciamos el vuelo, daremos una vuelta a la izquierda sobre la ciudad de Tijuana, volando hacia San Felipe. De ahí vamos a volar hacia Los Mochis y finalmente Mazatlán en un vuelo de una hora con 55 minutos. Las condiciones de vuelo son muy buenas, no obstante, yo siempre les digo que la turbulencia es como mi suegra. Nunca usan cuando va a llegar y cuando llegas bien la cosa, así que mejor estén sentaditos todo el vuelo con tu cinturón cómodamente ajustado. Me da gusto que nos acompañen, pónganse cómodos, relajense y bien, hasta el siguiente más adelante nos comunicamos con ustedes. Poso atención, confianza y compañía, gracias y bienvenidos. Relaciones de cabina, estamos próximos al despegue, todos los asientos estén listos, muy buen vuelo. Relaciones de cabina, estamos próximos al despegue, todos los asientos de cabina, están en un lugar donde estén listos, muy buen empuñados. Muy bienvenidos. Relaciones de cabina. La Paz Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video